Música Solamente un recuerdo ha quedado En la infancia que el día pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Música Se sienta, se sienta Y la tierra de Dios Ya nos va a caer, nos va a caer Y la tierra de Dios Música Y la tierra de Dios Música Y la tierra de Dios Ya nos va a caer, nos va a caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!